Mi nombre es Walter Zeperrino Balustro. Yo soy María José Cés. Bueno, mi nombre es Gabriel Alejandro Balustro. Y los tres hacemos acá plantines de chuchito. Es una producción que tenemos un poquito de todo. Queremos ir hacia una producción agroecológica. Bueno, en el sistema agroecológico nosotros tratábamos de buscar una alternativa que sea algún animal en la rotación de la batata. La batata se rota cada tres años. En esos tres años teníamos un año que no teníamos producción. Queríamos incorporar algún animal como el tema de abono, por el tema de la maleza, aprovechar todo ese tema. Y bueno, cuando surgió el tema del gallinero móvil vimos que era la alternativa que estábamos precisando. Los beneficios son tanto técnicos como también económicos. Nos genera un ingreso en una época del año. O sea, es un ingreso fluido, diario, que no teníamos por la estacionalidad de las otras producciones. Permite que podamos analizar y poder proyectar compra de insumos y cambia toda la economía del proyecto. Las gallinas, bueno, como se ve el módulo ahí atrás, pues van a poner los huevos ahí y después lo podemos ir rotando para ir abonando el campo. Y también para, como decía Walter, ir comiendo la maleza. Entonces vimos que era una solución segura y una alternativa económica también que nos podía ayudar. El módulo en sí, el gallinero, es muy seguro para los animales, muy seguro para el tema de comadrejas, zorros, digamos. Que es una de las problemáticas que por ahí se ve en la caga, donde el gallinero era convencional. Y el tema de ser transportable, también el tema de poder decir, bueno, vienen días llovedores o días muy complicados. Se resguarda cerca de la casa, donde se le hace otro corral. Uno puede tener el gallinero cerca de la casa, sin que haya mosca, sin que haya olor. Al tema de ir rotándolo sanitariamente, tanto para las gallinas como, digamos, para nosotros. Vemos que es muy positivo porque uno va trasladando y no va generando ese residuo constante de un solo gallinero. Es un ámbito controlado, donde podemos producir huevos con una bioseguridad mucho mayor y ofrecer un producto de calidad y de seguridad.